Y la idea es hablar de las perspectivas de la economía argentina y de los mercados agropecuarios, pensando que esta región, por supuesto, tiene una alta dependencia de ese segmento. Así que vamos a empezar mirando un poco el contexto internacional, qué está pasando en Chicago, qué pensamos que va a ocurrir con los precios de los granos y los commodities en general, mirando los próximos meses. Y después vamos a pasar a mirar qué expectativas tenemos con respecto al próximo gobierno en términos de política económica, sobre variables que afectan regionalmente. Es decir, qué va a pasar con el dólar, que es la pregunta del millón de toda la gente, qué va a pasar con los ROE, qué va a pasar con las retenciones a las exportaciones, qué va a pasar con el sistema financiero, y cómo va a impactar todo eso en la rentabilidad agrícola y en la de otros sectores productivos, para que el debate se abra aquí con los empresarios en términos de qué pueden esperar ellos y qué puede esperar la región. Más allá, justamente teniendo elecciones presidenciales tan cerca, ¿se puede hacer, más allá de saber quién va a ser o no el candidato elegido, entonces un análisis de la economía? El gobierno argentino actual ha aplicado una política económica para llegar a las elecciones de la mejor manera posible, que le deja al que venga una serie de deberes que indefectiblemente se tienen que llevar adelante. Por lo tanto, uno tiene obviamente elementos de incertidumbre en relación al año que viene, pero hay ciertas certezas, porque yo digo, gane quien gane las elecciones, si estamos hablando de Massa, de Macri, de Scioli, si ganara del Caño sería mejor otra historia. Pero hablando de los tres principales candidatos, en realidad, es como que el margen de maniobra no es tan amplio como parece. Y si bien, por supuesto, cada candidato se quiere diferenciar en el proceso electoral, nuestra lectura es que cuando llegue la elección, en realidad, van a ser cosas relativamente parecidas. Al menos en los temas que nos importan en el marco de esta reunión empresaria. Es decir, el atraso cambiario es inocultable y el próximo gobierno tiene que devaluar. La incertidumbre de si lo va a hacer de manera progresiva o a través de una política de shock, pero que lo tiene que hacer, no cabe ninguna duda. Va a haber un proceso de reacomodamiento de las cuestiones internacionales, y de acuerdo con los fondos buitres, gane el que gane. Y eso es lo que va a abrir de alguna manera la puerta para alguna parcial descompresión de la presión impositiva, donde van a entrar algo de las retenciones. Es decir, son elementos que nos parecen que están más allá del quien gane. Hoy por hoy, vista internacionalmente, ¿cuál es la mirada que tiene el exterior hacia Argentina? Bueno, eso no es tan fácil de discutir, digamos. En realidad, la Argentina es un país marginal de la economía mundial. Si vos te parás en una calle de Nueva York y le preguntás a 10 norteamericanos qué piensan de la Argentina, 9 no saben dónde queda. ¿Está bien? O sea, la Argentina es parte del Mercosur y es un país que está de alguna manera vinculado a Brasil. Y esto es un tema también, un elemento preocupante sobre el escenario futuro porque, del año que viene al menos, porque Argentina está, obviamente, en una relación muy fuerte en su relación con Brasil. Y Brasil está en un escenario recesivo, también de alta incertidumbre, donde en realidad nosotros decimos Brasil el año que viene va a seguir en recesión. Eso es todo una señal fuerte para el desempeño de la economía argentina el año que viene. ¿Por qué uno diría cuando Kirchner entró como presidente, se venía el viento de cola? Es decir, justo asumen un momento que la economía mundial iba para adelante. El próximo presidente va a asumir en un contexto internacional que no tiene nada que ver con eso. Va a asumir en un contexto internacional de una economía global complicada y encima con el principal socio de la Argentina en recesión y también de cara al año que viene. Y pensemos lo que eso significa en términos incluso regionales. Córdoba Capital tiene la tasa de desocupación más alta de la Argentina. Y cuando uno dice, ¿por qué Córdoba Capital tendrá la tasa de desocupación más alta? Y la respuesta es que la ciudad de Córdoba tiene una alta dependencia del sector automotriz y del sector autopartista. Y esos sectores miran básicamente al mercado brasilero. Ahí está la explicación. Y si uno dijera, bueno, entonces, ¿cómo va a estar la ciudad de Córdoba el año que viene? Y bueno, la economía brasileña va a seguir mal. O sea, hay ciertas cosas que están más allá de la incertidumbre en términos de lo que ocurre, porque tiene que ver también, como vos decís, con los procesos globales. Y la verdad que la economía mundial el año que viene no va a estar de fiesta, la economía brasilera no va a estar de fiesta, de donde uno puede deducir automáticamente, sin ser economista, que la economía argentina, sea quien sea el presidente el año que viene, tampoco va a estar de fiesta. ¿Qué se puede obtener, digamos, de este panorama? ¿Y qué se puede hacer como empresarios, como parte partícipe de esta economía? Bueno, la idea es que cada empresario saque de esta reunión un escenario que le permita ver oportunidades y amenazas. Hay amenazas y hay oportunidades. Vamos a hablar de todas esas cosas. Porque en realidad, más allá del hecho electoral, hay ciertas variables que también se van a mover el año que viene, de las cuales no se habla políticamente. Así como se dice que todos los caminos conducen a Roma, bueno, todas las políticas económicas del próximo gobierno, el año que viene, sea quien sea el presidente, conduce a un aumento muy importante en el nivel de tasa de interés. Cuando yo veo muchos empresarios en Armstrong, en Cañada y Gómez, sobre todo en el sector pecuario, con altos niveles de endeudamiento, lo que digo ahí es cuidado. Cuidado porque lo que se viene es un aumento de tasas y ahí los empresarios que no estén manejando prolijamente su situación financiera van a tener más problemas que los que están viendo en la foto de hoy.